¿Cuándo queráis, por favor, preguntar? Facilita, facilita, ¿sí? Cortita y así. A ver, más allá del resultado, y de saber dónde estamos. Yo he visto cosas positivas de mi equipo, yo he visto mucha entrega, lógicamente que fuimos superados por un rival que tiene muchas virtudes para ganarnos, tiene muchísimas opciones para ganarnos, porque lo que intentamos hacer, por momento no salió, pero lo intentamos. Y yo creo que me quedo con la actitud de todos, con la entrega, con la misma sensación, tengo la misma sensación que en los días de entrenamiento, que el equipo está dispuesto y bien predispuesto. Bueno, el hinchado FKF está muy triste por esta situación global, quedan cinco partidos, ¿qué ha dicho el entrenador del FKF para que pueda creer que este equipo puede ganar tres partidos? Yo le puedo decir de todo, pero el aficionado lo que quiere es ver ganar a su equipo. Por supuesto que, insisto, con lo mismo de antes, yo creo que la entrega del equipo es total, hay gente que no está del todo bien físicamente, hay gente que sufre, pero que por lo menos trabaja, se entrega. Estuvimos bastante desafortunados con las lesiones el día anterior al partido, empezar el partido ya teniendo que hacer un cambio por lesión también complica. Bueno, dificultades que no queda otra que sobrellevarlas, pero sí es cierto que las ganas y la ilusión que tenemos intentaremos después demostrarlas con resultados. Sí, sabíamos del riesgo que conllevaba, pero también hay otros chicos que van a participar y que van a estar al nivel que deseamos. Juan, quizás en esta situación hay que buscar un poco una vuelta a todo como está la plantilla. ¿Hombres como Emi con la entrega y con el talento que tienen? ¿Qué más puede ser la función? Bueno, hoy entró bien en el partido Emiliano, entró en un partido que ya estaba bastante roto, él tiene esparpajo, tiene calidad para hacerlo. Entró bien él, entró bien Moy, para Yoda era mucho más complicado también la función que tenía que cumplir, entrar sin calentar, jugando en una posición que no era cómoda, pero bueno, los cambios estuvieron bien, pero los que estuvieron en el campo yo también estoy contento con ellos, pero sí es cierto que lo de Emiliano estuvo bien. Chema. Bueno, con el estadio, ministro, perdemos los marítulos, lo normal, pero ahora vienen cinco partidos importantes. El último jueves, por la riqueza final, ¿qué es lo que usted? ¿Cómo vas a componer la defensa? A ver, seguramente aparecerán opciones, mañana ya tengo cosas en mente, lógicamente, hay que ver también si algún futbolista que está con problemas se recupera, se termina de recuperar, hay que esperar en estos días, pero bueno, hay que armarse como uno pueda, y lo vamos a hacer eso sin duda, y al que le toque jugarlo va a ser bien, seguramente. Javi. Juan, no quiero dar pruebas positivas, que estás hoy también a hacer los gols de Saravia, porque le dijo que le estaba faltando gol, y estabas uno solo contando con defensa, y empoderar las carteles, ¿no? A mí, a ver, yo quería que hiciéramos goles, yo sabía que el Madrid nos iba a hacer daño, era lógico, y más arriesgando, queriendo ir a presionar, pero a mí me interesaba haber hecho algún gol más también, porque creo que eso levanta el ánimo a cualquiera, no solamente al equipo, sino a la gente, y yo pretendía eso. Estuvimos cerca de poder haber hecho algún gol más, me hubiese gustado. ¿Y seguís pensando que tu labor es más mental que tu golista? No, no, yo creo que hay de todo, hay trabajo para corregir en lo táctico, pero está claro que el equipo tiene que levantarse, después de la derrota hay que estar todos unidos, fuertes, que eso es por lo menos lo que estamos intentando hacer, tirar todos para el mismo lado. Barrero. Quizá el gol de Palo venía bien en el partido, venía bien por la situación, sabíamos que era muy complicado poder dar vuelta del todo el resultado, pero meter gol siempre es positivo. el mensaje a los futbolistas fue muy simple, quedarse con las cosas positivas que yo vi en el partido y que se las demostraremos seguramente, y seguir pensando... Lucas Vázquez, una victoria más para el Real Madrid, ya son siete consecutivas... ¿Estamos grabando? Perdona, Lucas. ¿Estamos o no? Ahora, vale, vale, venga, ok. Disculpame. Venga. Siete victorias consecutivas, bueno, para felicidad a los jugadores del Real Madrid, entre ellos evidentemente... No, 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 hay cuestiones que entrenamos en dos días... Bueno, estáis en la racha ideal... Que no se llegaron a ver, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora... En cuanto al planteamiento que teníamos, y aparte, principalmente, enfrente teníamos un equipo que no te permite a veces llevar a cabo lo que tú quieres. O sea, cuando uno pretende presionar y tienes enfrente jugadores que salen con tanta facilidad de esa presión, no es fácil continuar en esa presión, entonces ya te complica todos los planes, ¿no? Te desordena. Pero bueno, la idea está y lo vamos a seguir entrenando. De Derick. Hola, Mister. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿verdad? Te he dedicado a la equipe. Me voy a permitir una pregunta sobre tu colega general. Sí. ¿Cómo le ves en un banquillo? Porque cuando tú juegas con él, él estaba de varios grupos. Si querés pensar, se ha entrado a un equipo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, hemos tenido oportunidad de hablar muchas veces sobre esto, ¿no? De si íbamos a entrenar los dos, si íbamos a ser entrenadores. Creo que tenía más ganas yo que él de ser entrenador cuando nos hablábamos, pero bueno, ahora está en el mejor lugar, ¿no? Y realmente donde él quería estar, que es entrenando el Real Madrid. Así que ojalá que le vaya muy bien. ¿Qué te ha dicho precisamente, si se puede saber, si ganan justo al final del partido? Cosas íntimas, cosas muy íntimas. No, no. Totalmente futbolístico, ¿no? Deseame suerte, que lo siga intentando. Y por supuesto que él se alegra por mi situación, por estar entrenando, que era lo que yo estaba buscando y cosas personales. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Estamos? Muy bien.